Le temen, lo respetan, en esta tierra, este hombre es rey, pero en la ciudad, lo ven muy diferente. Es un rústico. Pero él no se desalienta, porque esta morrita le gusta. Es una rea vacas. La morra tampoco es la última toallita del rollo de papel. Antes chacha, quiere salir con esa cosa. Sabrá conquistarla. No hay luz. No hay luz, no hay gas, no hay wifi. No quiero bañar. Ni agua. Y protegerla con todo. Alfredo Ríos, el comander, y Estrella Solís, protagonizan. Cuidado con los bichos. Es neta lo de los bichos. Ay, 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 no empieces así. Yo soy de rancho. La película basada en el corrido Soy de Rancho. Estreno exclusivo. Muy pronto. Por Cine Latino.